para hallar el máximo común divisor empezamos copiando por acá y ahora como truco siempre que todos los números terminen en 5 y en 0 de frente empezamos entre 5 65 entre 5 es 13 15 entre 5 3 50 entre 5 10 ahora sí nos preguntamos todos ellos se podrán dividir de forma exacta entre 2 no verdad el 10 si se puede pero el 13 no 13 lo malogró acá también lo malogra el 13 acá también pero hasta ahí no más porque se prueba sólo hasta el menor de los que han quedado aquí o sea hasta el 3 y como hasta el 3 habían fallado significa que ahí acaba todo y la respuesta sólo lo que quedó por este lado o sea 5 2 5 5